Tengo que reconocer que la propuesta está muy bien planteada y que la sociedad podría ser un negocio redondo. Ese tipo resultó más hábil de lo que me imaginaba. ¿O no puede ser? También no puedo negar que a la larga los más beneficiados seríamos nosotros. ¿Sabes qué? Mi papá está dispuesto a aceptar solamente para hacerte rabiar. Nunca le interesó fabricar vinos. Por no invertir en lo que se necesita. Pero Francisco cuenta con todo. En un abrir y cerrar de ojos nuestros vinos podrían producirse a gran escala y ser distribuidos alrededor del mundo. Lo que siempre soñaste. Papá no es nada tonto. Sabe que le conviene aceptar. Voy a tener que hacerle un lado y dejar el asunto en sus manos y en las de Francisco. ¿Qué? ¿Te vas a rendir a la primera? ¿Qué te pasa, Valeria? Estoy cansada de luchar. De tratar de encontrar un sentido en mi vida. ¿Qué más me da lo que pueda pasar? Sinceramente ya no sé ni qué pensar, Jorge. A ratos creo que hice bien al decirle a Francisco todas esas cosas. Pero luego siento que me dejé llevar por uno de mis impulsos estúpidos y que le eché todo a perder. Lo hiciste bien. Hiciste muy bien porque andar con él no te iba a llevar a nada, bueno. Yo ya te lo había dicho. Marcia me comentó hoy que te... Mi opinión sobre ella no ha cambiado. Es una lagartona, ¿eh? Por el lado que la veas. No voy a permitir que te expreses así de ella. Ahora lo que busca es atrapar a papá. Quiere hacer con él lo mismo que con don Gustavo. ¿De dónde saca semejante estupidez? Marcia, ¿tras mi papá? Ay, por favor, eso es ridículo, Valeria. En la cena de antenoche se la pasó coqueteándole. Y le dijo a Francisco que esas eran sus intenciones. Ah, él te lo dijo. Él te lo dijo. ¿Qué te pasa, Valeria? Las cosas se toma de quien vienen. Acabas de comprobar que él estuvo jugando contigo. ¿Y todavía le crees? Perdóname, pero eso no es nada inteligente. Tu papá insistió en aceptar lo que le propuse. Yo, sinceramente, pensé en olvidarme del asunto. ¿Y la deuda que tienes con él? Puedo pagarla con el dinero que tengo y asociarme con los demás acreedores. ¿Podría no aceptar? Eso es problema mío. Si mi papá ya te dijo que sí, obviamente vas a tomarle la palabra. Ni siquiera va a hacer falta que trates de quedar bien conmigo. ¿Sabes una cosa? Estaba interesado en ti. Porque pensé que eras otra clase de mujer. Y obviamente me equivoqué. Y ya quedó muy claro que entre tú y yo... ...nunca habrá nada. Págalo a mi papá. Y asóciate con quien mejor te parezca. Porque con nosotros no hay trato. ¿Y sabes por qué? Porque no se me da la gana. No está en tus manos decidirlo. ¿Qué sabe? Mejor no te arriesgues a comprobarlo. Vine a verte para tratar de llevar la fiesta en paz contigo. Pero por lo visto, es imposible. Exacto. No hay trato. No me interesa tener ninguna sociedad contigo. Ni verte, ni hablarte. Ni nada. ¿Sabes una cosa? No me importa lo que pienses. Voy a asociarme con tu padre. Y lo que pase contigo, me tienes sin cuidado. No me arriesgues, Francisco. Todavía no sabes de lo que soy capaz. Tus rabietas, tus gritos y tus berrinches. No me dan miedo. Te detesto. Ya me di cuenta. Tu principal pasatiempo es odiar a todos los que te rodean, ¿verdad? Pues para mí es un honor que me sumes a tu colección de enemigos. Fuera. Fuera de mi oficina. Y ni se te ocurra volver. ¿Y para qué lo iba a hacer? Tu padre me pidió que hable con su abogado para ultimar los detalles de la sociedad. ¿Y sabes una cosa? Me voy a encargar de que quede estipulado que tú estás afuera. De ninguna manera voy a estar obligado a soportarte. Sabía. Volviste a ser de las tuyas, mi corazón. Es que no lo puedo creer. Tenías la oportunidad perfecta para arreglar las cosas. Me dijo que ya no le interesaba. Me insultó. Me ofendió. Pues no te creo. No te creo porque estás alterada. Y cuando te alteras, lo exageras. Ya no me necesita, Lolo. Como arregló lo de la sociedad con mi papá, ahora me da una patada. ¿Acaso le dijiste que te arrepentías por haber ido a su casa a decirle todas esas cosas horribles que le dijiste? No. ¿Acaso le dijiste que te equivocaste, que metiste en la papa? No le dije nada porque no venía el caso. Ni me equivoqué, ni tengo por qué disculparme. Eso y más se merecía. Entonces, como quien dice, Gabi y yo vamos a tener que buscarmos otro trabajo. Hubiera sido mejor que no renunciara a la escuela. No, van a echarme de aquí. Ay, mi corazón, por favor. No sigamos jugando a las tontas. Por más que digas, papelito habla, tu papá siempre tiene la última palabra. Lulú no va a atreverse a hacer nada en mi contra, ya verás. ¿Ah, no? ¿Eso crees? Te tenía aquí porque nunca le interesó la vinatería. Es más, le servía para mantenerte entretenida. ¿Y ahora qué? Francisco dice que va a poner como condición que yo no tenga nada que ver en la sociedad. Pero de ninguna manera lo voy a permitir. Se insiste en asociarse con nosotros. Que se prepare. Le guste o no, va a tener que verme a diario. Y a ver cómo le va. Estuve leyendo la propuesta que te hizo Francisco y reconozco que... tenías razón. Es estupenda. ¿Te verás? Ajá. Vaya, mi amor. ¿Hasta que dices algo cuerdo? Es la oportunidad que estuve esperando durante años. Para producir y comercializar mis vinos a gran escala. Qué rápido cambiaste de opinión. Leí la propuesta, ya te lo dije. Tendría que ser tonta para no darme cuenta que nos conviene. Te felicito, papá. Hiciste muy bien en aceptar, ¿eh? Está por demás decirte que... quiero ser parte del proyecto. Te reconsiguiaste con Francisco. Es por eso que estás tan interesada en la sociedad, ¿no? No. No, nada de eso. ¿Para qué seguir con un romance que no llegaría a ninguna parte? Francisco y yo somos demasiado diferentes. No nos llevaríamos bien. Pienso todo lo contrario. Es preferible que nuestra relación sea estrictamente de negocios. Ya no estás para andar cuidando negocios, ¿eh? ¿Qué? Tan viejo me ves. No, mi vida, no. Aunque lo dudes, todavía estoy en la línea y las puedo, mi hijita. De todas maneras, la que tiene experiencia con la fabricación de vinos, soy yo. Tratando ese de algo tan importante, no sé si confiaría en ti. ¿Por qué, papá? A ver, dime qué podría hacer en tu punta. Sería estúpido de mi parte. El negocio es de la familia. Lo lógico es que vigile nuestros intereses, ¿no crees? Aledia, el negocio es mío. Y son mis intereses. Nuestros. Aunque te pese. No puedes excluirme. Te quieres quedar con todo tarde o temprano, ¿verdad? Bueno, ¿quién mejor que yo para ayudarte? Eso sí que no te lo creo. Eres mandona, gritona y neurótica más no poder. Pero nunca, nunca serás capaz de hacer algo para perjudicar a Francisco. ¿Y sabes por qué, mi hijita? Porque te gusta. Sí. Esas son ideas tuyas. Tampoco hubieras creído que alguna vez trataría de perjudicar a Miguel. Y ya lo ves. Francisco me quiso usar. Y voy a darle una probadita de su propio chocolate. Lo único que estás haciendo es echarle más leña al fuego. Estoy defendiendo lo mío, nana. Ay, pero es increíble. Estabas tan ilusionada y de pronto ahora lo único que buscas es meterte en más líos. No soy de las que salen huyendo. Francisco me retó. Y se le va a ver conmigo. Bueno, no tienes sangre de horchata, Valeria. Si tú le gritas, es de esperarse que él grite también. Y si tú le ofendes... ¡Nanita! Fue él que me ofendió a mí. Que no se queje. Va a tener lo que se merece. ¿Y estarías dispuesta a ayudar a don Chema a quedarse con todo? Por supuesto que no. Le dije eso para que me dé voz y voto en la sociedad. Y si Francisco piensa que va a poder hacerme a un lado, está muy equivocado. Pues así como están las cosas, si no quiere verte más, lo más probable es que se busque otro socio y que... Yo me encargo de que acepte. Si los demás creen que no soy capaz de fingir, igual que ellos, están muy equivocados. Mi papá es el más grande mentiroso que pueda existir. Crecí viendo las cosas que él hace. Algo tuve que haber aprendido. No le intereso en lo más mínimo. Me lo dijo muy claramente. Cuando estamos enojados, hablamos por hablar, Valeria. Me extraña que no lo sepas. Ay, ya, Nana, por favor, cambiemos el tema. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Estuve hablando con Belinda. Le dije que iba a hacer de cuenta que no existía. Sí, algo me comentó. Nanita, tengo que tratar de no preocuparme más por ella. Nunca va a quererme. Haga lo que yo haga. Volvemos a lo mismo de toda la vida, Valeria. Mientras no sepa la verdad, hija. Con Belinda siempre voy a llevarla a ser perder. Tengo que aceptarlo. Nunca voy a poder tenerla, Nana. Lo mejor es que me haga a un lado por completo. Y si sigo sufriendo por ella, Elía, menos pensado, voy a terminar pegándome un tiro. Aunque la culpa haya sido mío, ya lo espanté. Y eso no va a poder cambiar. Lo que cambia para peor, también puede volver a cambiar para mejor. Él necesita otro tipo de mujer. Digamos, como más normal. Él es demasiado elegante, sofisticado. Como por alguien como yo. Polos opuestos se atraen. Ay, no, no, no. Ya no hablemos más a Ilana, por favor. Lo que pasó, pasó y no tiene remedio. Siempre lo he perdido todo. Y créeme que... ya me acostumbré. ¿Estás dormido? Ay, no me digas que me estabas esperando. ¿Por qué iba a ser algo así? Pues no sé, para meterte en lo que no te importa. Ay, Valeria, tú no necesitas motivos para seguir amargándome la existencia. No, Belinda. La existencia te la amargas tú sola. ¿A dónde fuiste? También te tengo que dar explicaciones. Está bien como quieras. Me quedo en las mismas. Vengo a acostarme con alguien. Bueno, te lo cuento para que no te vayas a quedar con la duda. No me parece nada gracioso lo que acabas de decir. Bueno, es que si te digo que vengo a otro lado no me lo vas a creer, o sí. Belinda, yo no soy la que piensa mal de ti. Ah, la gente. Bueno, ¿y a la gente qué? ¿Le importa lo que yo haga o deje de hacer? ¿Con quién me acuesto o con quién me deja de acudir? ¿Tú no estás en edad para hacer esas cosas? Ya, tengo 18 años. Valeria, capta. Soy una mujer y te juro que lo que menos quiero es parecerme a ti, ¿eh? Híjole. Valeria, vas, qué buena es para solterona. ¿Sabes qué? Yo creo que deberías irte a un convento. ¿Quién quita y tu verdadero amor sea Dios? Buenas noches. Buenas noches.